Buenas tardes, soy Elena Serrano, soy farmacéutica, patrona de la Fundación Cofares y paciente de lupus. Quiero dar la bienvenida esta tarde a Luisa como representante de la Federación Española de Lupus en España y presidenta de la Asociación Extremeña de Lupus. Bienvenida, Luisa. Muchas gracias, daros las gracias por darnos este espacio para ponernos a una enfermedad que es bastante invisible. Muchas gracias de verdad. Fenomenal. Pues cuéntanos ahora Luisa en qué consiste la enfermedad de lupus. Pues el lupus es una enfermedad autoinmune que afecta al sistema inmunitario, cursa con diferentes, o sea, ataca por error a tejidos y órganos sanos. Entonces puede atacar a la piel, al corazón, a los pulmones, al cerebro y se cursa con diferentes signos o síntomas. El más característico es el que todos denominamos el que tiene las alas de mariposa o como si fueran dentelladas de un lodo. Ese es el que, lo que decimos el lupus eritomatoso sistémico. Después hay otros muchos síntomas y signos que muchas veces se confunden con otras enfermedades. Por eso es muy, no es que sea difícil de diagnosticar, pero sí los síntomas se pueden confundir con otras enfermedades. Por eso los pacientes de lupus abogamos porque se haga un diagnóstico precón de la enfermedad, porque eso mejora mucho la calidad de vida, ahorra también tiempo y ahorra un coste económico. Siempre decimos que no hay dos lobos iguales. Cada uno vamos acompañado de nuestro lobo particular. Cada uno lo gestiona, lo lleva a su manera. Pero sí que es verdad que es importante, como he dicho anteriormente, lo del diagnóstico precoz. Le doy un buen diagnóstico desde el principio. Sí que es verdad que cuando pasa el tiempo, ahora sí sabré identificar las señales que no supe ver en el primer momento. Yo acababa de pasar una etapa de mi vida complicada porque tuve que hacerme cargo de dos personas mayores, de mis padres, con mucha satisfacción lo digo. Pero claro, al estar pendiente de volcarte tanto, pues dejas de escuchar a tu cuerpo. Y yo esas señales no las escuchaba. Entonces, finalmente, pues empecé con mucho agotamiento, mucho cansancio. Yo quería hacer las cosas al mismo ritmo de siempre. Quieres ser la que eras al principio, pero tu cuerpo no te responde. Yo empecé con el cuello, con diferentes erupciones. Y ya, pues de repente un día te miras al espejo y estás llena de manchas por todo el cuerpo. Tuve dos diagnósticos erróneos, por eso hacer hincapié en un buen diagnóstico y un diagnóstico precoz. Porque yo tuve dos diagnósticos erróneos de una pitiliasis y un eritema y mucha medicación, fórmulas magistrales de la farmacia. Y cuando ya llegué al diagnóstico, supongo que mucha gente se lo preguntará, ¿y ahora qué? ¿Qué hay después del lupus? ¿Cómo es la vida de un paciente de lupus? ¿Os condicionan algún aspecto? Cuéntanos un poco qué puntos fuertes y qué puntos débiles tienes como pacientes. Nosotros convivimos con dolor crónico y dolor agudo a diario. A mí, como a otros muchos compañeros, por las noches me despierta, no la falta de sueño, me despierta el dolor. Dolor agudo, pinchazos, eso que hace que vayas más cansado al día siguiente. No descansar, ya sabemos lo importante que es. Muchas mañanas estoy en mi trabajo, me encanta lo que hago, tengo que decirlo, y me quedo como si es la primera vez que viera la pantalla del ordenador. Y digo, ¿pero qué me está pasando? Ya no entro en pánico, ya voy gestionando eso de otra manera. Ya me levanto, me voy al baño, me voy a dar un paseo, respiro, bebo agua y me vuelvo a sentarse en tal ordenador. Y ya digo, mira, ya me empieza a sonar esto. Si hay algo positivo, bueno, hay muchas cosas positivas de vivir con lupus, es verdad, aunque no se lo crea, pero es verdad. Yo siempre digo lo mismo, nuestro día es una aventura. Es como, yo me imagino que todos los días estoy como en una sala de triaje, una sala de triaje, y ahí veo, he aprendido a priorizar muy bien. Lo leve, lo moderado, lo urgente, lo emergente, cosas que antes para mí hacías un mundo de cualquier cosa, ahora ya voy ya separando realmente lo que es importante de lo que no. Y es una aventura porque yo generalmente tengo la suerte de levantarme bastante bien, siempre me ha gustado madrugar, no he sido nada perezosa, me suelo levantar bastante bien, pero claro, qué pasa, que va finalizando el día y a veces no lo puedo finalizar, porque las pilas se me acaban. Otros compañeros están un poco a la inversa, se levanta el fatal o no son capaces de levantarse y luego van recuperando. A mí tardaron en mi diagnosticarme dos años, durante dos años, porque yo no cumplía parámetros de edad, no sé a qué edad te lo diagnosticarían a ti, pero yo empecé con dolores con 18 años. Durante los 18 a los 20 años estuve saltando de médico en médico, de prueba en prueba, que se tenía paludismo, que se tenía un montón de cosas raras. Finalmente la patología avanza, yo voy inmovilizándome, tengo una silla de ruedas, le voy a la clínica universitaria de Pamplona, allí me dan un diagnóstico de lupus y fíjate cómo lo viví yo. Qué alegría, sé lo que tengo, sé lo que tengo, tengo un diagnóstico que tengo que estudiar ahora de él y hacerme con la enfermedad, pero sé lo que tengo. Yo entré en aquel hospital en una silla de ruedas y yo salí andando, y con un nombre. Después de dos años yo tenía mi titulito, ¿vale? Diagnóstico de lupus. Ahí todavía te digo yo que sería enferma de lupus, ¿vale? Porque me sentía mal, tenía mucha fibromialgia, mucho agotamiento, pero conseguí levantarme de aquella silla de ruedas. Para mí el lupus me ha cambiado la vida. Si yo te digo ahora que a lo mejor sería una barbaridad, o la gente pensará que es una barbaridad, yo creo que lo mejor que me ha pasado a mí es el lupus. Ha condicionado mi vida, ha condicionado mi futuro, lo que yo quería hacer. El médico me dijo, deja de estudiar. Fíjate que curioso, me dijo, deja de estudiar, había estudiado, empezaba a estudiar en farmacia, perdí un año, no podía ir a prácticas, no me podía levantar, no podía. Y le dijo a mi padre que deje de estudiar. Y dijo mi padre, me pongo una peluquería. Fíjate que curioso. Y yo dije que no. Que no. Y ahí es donde fue mi determinación de acabar la carrera. A día de hoy, soy farmacéutica, tengo una oficina de farmacia en Plasencia, soy patrona de la Fundación Cofares, soy consejera de Cofares. ¿Sabes? O sea, mi vida no hubiese sido la misma en el lupus. Y a día de hoy, es cierto que me encuentro bien, me cuido mucho, estoy asintomática totalmente, y es lo mejor que me ha pasado. Con lo que nos has contado, y conociendo ahora un poquito las limitaciones, las necesidades que tenéis como pacientes, ¿tenéis algún tipo de discapacidad reconocida que os pueda ayudar a nivel social o profesional? Mira, en mi caso, por ejemplo, yo estuve dos años de baja. Claro, dos años de baja porque fue pasando el tiempo y yo estuve sin caminar también. Entonces, pues bueno, al final me propusieron para una incapacidad. Y cuando llegas al tribunal, pues claro, si a mí me dice la valoradora en aquel momento, agáchate, pues yo me puedo agachar, evidentemente. Entonces, tenemos ahí una laguna importante. Es decir, muchas veces se reconoce la incapacidad, pero se reconoce cuando vas a los tribunales. Entonces, no todo el mundo puede sufragar el coste ya económico, sobre todo el coste emocional, de pasar ese proceso. Por ejemplo, en Extremadura, luego hablaremos de cómo está en general con otras comunidades autónomas. En Extremadura están pasando tribunal las personas que han solicitado el reconocimiento de la situación de discapacidad en el 2020. Estamos hablando del 2024. Hay muy pocos valoradores. Yo, por ejemplo, le eché la solicitud en el 2022, porque cuando fui a pasar el tribunal la incapacidad, bueno, pues no me la concedieron y me reincorporé en mi puesto de trabajo. Y no solo eso, no solo es el tiempo que transcurre todos esos años, sino que hay que hacer un trabajo en los equipos de valoración que se tienen que ajustar al baremo de discapacidad. Me gustaría decirte que hay una conexión estupenda, que hay un vínculo bueno. Pero claro, estamos hablando de que muchas veces no te ve el mismo profesional. Normalmente son reumatólogos, dermatólogos o medicina interna, a no ser que ya vayas cursando con otra patología de tipo de riñón, nefrólogo. Normalmente es el reumatólogo y es el dermatólogo. Entonces, pues, tienes muchos cambios de médico. Es difícil. Lo ideal sería lo que muchas compañeras dicen que sí, que ya van consensuando con su médico su tratamiento, valorando, consensuando y tratando de llegar a, bueno, pues decir, ahora crees esta medicación, que te parece, pues he escuchado esto, pero no es lo normal, no es lo habitual, ¿vale? No tenemos, por lo menos en mi caso y en otros muchos casos de compañeros, no tenemos esa conexión, ¿vale?, con el médico que deberíamos de tener. Ese grado de, te explico el tratamiento, es muy deprisa, muy poco tiempo. A veces se trata mucho más lo que es la medicación, ¿vale?, que las limitaciones y las consecuencias para tu vida diaria. Entonces, es primordial que siempre nos gustaría que nos viese el mismo profesional, que haya un trato cercano, que tú en un momento puedas llamar por teléfono. He tenido un brote, ¿qué hago?, me tomo, voy, me ves, una cercanía que realmente la verdad es que no tenemos. ¿Y cómo puede colaborar la farmacia en todo esto? Nosotros como farmacéuticos de oficina de farmacia, ¿qué podríamos hacer por un paciente de lupus? Yo creo que las farmacias es como, y sobre todo si vas a la misma farmacia de siempre, a la misma farmacia de confianza en el que han ido tus padres, en el que han sido tan visto de pequeña, tan… Esa cercanía, cuando empiezas con cualquier tratamiento, con cualquier duda, como tenemos esa imposibilidad muchas veces de coger el teléfono y línea directa con el médico, el papel del farmacéutico se convierte en alguien cercano, en alguien que te da consejos, no solo de la medicación, sino de la alimentación, de la salud, de la prevención, de lo importante que es los hábitos de vida saludables, el no fumar, el ejercicio físico, siempre que nuestro cuerpo nos lo permita, que mucha gente dice es que no puedo hacer ejercicio porque tengo lupus, puedes hacer ejercicio y debes de hacer ejercicio. Es decir, luego en Extremadura también tenemos otro hándicap que, como tú has mencionado anteriormente, 100 tiempos hubo una asociación, pero dejó de estar activa. Entonces, ahora llevamos nosotros al frente de AVELEX desde agosto del 2023, llevamos muy poquito tiempo, estamos como en pañales, pero bueno, queremos… También estamos estableciendo contactos para, a través del colegio de farmacéuticos, pues como tienen otras comunidades, otras asociaciones, en otras comunidades autónomas, el tema de los fotoprotectores subvencionarlos. Es decir, si aquí en un informe médico te ponen bolquine, imaginemos, y te pone fotoprotector, debería de ser considerado un medicamento, debería de ser subvencionado. Entonces, nosotros ni siquiera en Extremadura no tenemos todavía ningún convenio con ninguna farmacéutica para poder tener el 50% de los fotoprotectores solares, que para nosotros es otra medicina más. Bueno, pues solo me queda agradecer, Luisa, tanto tu tiempo como tu dedicación y tus explicaciones. Ahora conocemos un poquito más la patología del lupus y entre todo lo que nos has contado más la difusión de estos vídeos a través de la Fundación Cofares. Espero que toda la gente que nos está escuchando sepa un poquito más de lupus. Así que muchísimas gracias por venir. Gracias, Elena. Gracias al Grupo Cofares, a Felupus, a la Federación Española de Lupus, a Silvia, a todos los que han hecho posible que hoy estemos aquí para darnos voz, para ponernos, hacer un poquito más visible la enfermedad del lupus. Y gracias a mis compañeras de la Asociación de Lupus Extremadura, de Adelex, que estamos trabajando poquito a poco, pero haciendo ya bastantes cosas. Y también saludar, como no, a todas las personas que conviven con el lupus, a las 22, bueno, en este caso 21 asociaciones restantes de España de lupus. Gracias, de verdad, por hacer lo posible. Pues gracias y gracias a todos vosotros que habéis visto este vídeo y nos vemos en el próximo.